Y ahora sí, estamos grabando. Voy a dejar también abierto los participantes y el chat, por si hay algún comentario. Ups, espérense un poquito, te lo vamos a sacar mejor de acá. Ay, no se me mueva, por qué no... Y ahí sí, no sé dónde quedó, pero por ahí está. Bueno, no sé, por ahí está. Ya, jóvenes. Clase número ocho, o sea, perdón, ¿me bien digo? Porque la otra no... ¿Qué vamos a ver hoy? Dos elementos. Un sensor de temperatura y un siete segmentos. Ya vamos a ver de qué se trata de esas cosas. Ah, ahí está la figurita. Vamos a ponerla aquí. Vamos a tirarla para el otro lado. Ya. Bien. Sensor de temperatura. Bueno, ustedes saben lo que es un sensor de temperatura. Un medidor. Convierte cambios de temperatura en una corriente eléctrica. Millivolt. Es un concepto a nivel general. A pesar de que habla de corriente y habla de millivolt, que son voltajes, pero tiene... No sé, no es que se contraponga ni esté malo. Solamente que se refiere cuando se habla en general, cuando se habla de corriente eléctrica, se refiere a todas las unidades que tienen relación. Corriente, voltaje, potencia, por ejemplo. Cosas así. ¿De acuerdo? En este caso, en realidad, convierten los cambios de temperatura en un voltaje. ¿Ok? Esos cambios que ocurren de temperatura los recibe un procesador, como por ejemplo un Arduino. Puede ser otra cosa. Uno por uno. No sé qué hizo el Pascal. Ya. Que los convierte a una señal digital equivalente. En nuestro laboratorio, si ustedes, si estuviéramos en la presencialidad, estimados jóvenes, disponemos, y la Carlita lo debe de acordarse de ese, del sensor de temperatura y humedad de HT11. ¿Te acuerdas, Carlita, o no? No. No. ¿Y ahí? Ya sí, sí me acuerdo. Ah, ah, ah. Ah, ese sensor, sí. Muy bueno porque mide, se puede, a través de unas expresiones que tenían, que vienen, uno puede medir, este, puede medir no solamente como dice ahí, temperaturas, también puede medir humedad. Bueno, pero ¿qué pasa? Tinkercat no tiene este sensor. No lo tiene. Lo busqué y lo busqué y no lo encontré. Bien. Pero, sí, tiene otro, que es ese. Es un sensor de temperatura, solamente no es un sensor de humedad. Solo mide temperatura. Fíjense en los terminales, en los pines, porque es exactamente igual cuando ya les muestro la versión de, de, ahí está la versión de Tinkercat, así, está diciendo, chicos, para que se fijen, este que se llama VIN, son los cinco volts, la energía. Esta es la salida, es el que entrega la medida de temperatura, y este otro es la Tierra, ¿ok? Para que lo, lo tengan en cuenta. Bien. Sigo. Ese sensor se llama TMP36. Así como aparece, o sea, así como lo, lo, lo definieron en Tinkercat, y es un sensor, como digo, este, verdadero, si ustedes se fijan ahí, ya, ahí está, TMP36, GZ, por ejemplo, hay varias versiones, ya. Ahora, ¿qué tiene, qué características? Que tiene una salida de voltaje proporcionalmente, proporcional de temperatura, pero es en la proporción lineal. No tiene, por ejemplo, no es igual que, que un, ¿se acuerdan de esa cosa de la resistencia LDR? Eso era, no era para nada, este, lineal. Se mide en grados Celsius, ¿de acuerdo? O sea, entrega una temperatura en grados Celsius, no Fahrenheit, ¿ya? Los gringos ya hicieron, por supuesto, su formulita, porque ellos trabajan con Fahrenheit, ¿ya? O sea, lo, las, hacen las conversiones, pero eso, eh, un algoritmo que se enseña en el intro, ¿no es cierto? Convertir de Celsius a Fahrenheit, supongo que ustedes lo hicieron. Funciona entre menos cincuenta grados Celsius y más ciento veinticinco grados Celsius. ¿Qué significa eso? Significa que tiene un, un, un espectro bastante amplio, y además de eso, incluso considera temperaturas negativas. ¿De acuerdo? No es muy preciso. Su rango de precisión es aproximadamente, aproximadamente dos grados, más menos. Pero para proyectos sencillos como los nuestros, no, no hay tanto, no hay tanta complicación. Eh, ah, perfecto. Te di, no te da ojos a la Carlita, como cojos. ¿Dónde está Carlita? ¿Dónde está Carlita? Bueno, aquí estoy, profe, para que no se le diga. No te muevas, no te muevas, no te muevas. No me va a mover. Ya, ahora sí, Carlita. Ya, profe. Los Kelvin, no me acuerdo de esa cuestión de los Kelvin. Pero bueno, sigo. Profe. Dígame. ¿Puede habilitar el precio en... ¿Quieres que lo habilite? Sí, por favor. Sí. Bueno, ya. Voy a habilitarlo enseguida. Gracias. No lo tengo, lo voy a agregar aquí. Por lo tanto, este tiene el código, dejemos buscarlo, compartir enlace, informático 2020, igual a lo mismo, informático 2020, 2021. Copiamos. Y ahora, lo ponemos acá, tenemos una actividad, todos, y aquí el URL, y le ponemos apunte. 107, 1, 2, 3, 2, 3, ahí está. listo, está disponible jóvenes gracias profe bien, vamos a la primera práctica vamos a la primera práctica al tiro porque no tiene más que hacer esto ya ¿qué tienen que hacer? se va a conectar un sensor de temperatura TMP 36 a un arduino y lo que vamos a hacer es leer la temperatura en el monitor serial nada más que eso ¿ok? estos desafíos son regalados, por si acaso no les fue bien en la prueba chica aquí se van a subir al tiro ya ya, armen eso por favor ¿se acuerdan? yo les dije que este era el VCC o los 5 volts esta es la señal que va a un punto análogo porque es una señal analógica o análoga en realidad acuérdense que la señal analógica se mide entre valores entre 0 y 1023 ¿ya? y esta es la Tierra así de simple circuito miren que fácil ármenlo por favor ¿este turno lo has hecho Caldita? creo que no no, creo que no no, porque este creo que a nosotros nos llegó un sensor de temperatura de ese tipo pero no lo usamos porque usamos el el otro por lo tanto no pasaste por este proceso ya los hermanos ya? ¿están listos? levanten la mano a los que lo armaron Cristian Ortiz uno Cristóbal Johan hay 11 ya que lo armaron perfecto no voy a decir 14 15 17 18 hay uno que se ha arrepentido Pascal lo armó 19 20 estoy en eso profe soy medio manquito para esto ah digamos que lo hiciste ya ¿no? lo armaste o está en eso está en eso ya me apareció un paquito ahí 21 espero que tiene que quedar bonito así pues nada de tirar líneas de de aquí a casi directo 21 de 32 y el resto ¿qué pasó? 22 tiene una carita contenta Pascal ahí en su figura para cuando ya lo haya armado 25 oh y todavía no sale la cara contenta jajaja bien 27 quedan poquitos hoy viene que corres cien no importa lo importante es que que lo para que vayas probando porque ahí vamos a hacer la el código faltan 5 chicos llegó uno más así que 33 bueno pero Sebastián va a tener que darse su tiempo para poder 28 uf hola Sebastián 29 30 30 quedan 3 hola profe aparte Sebastián ¿quién más está faltando? 30 30 30 31 32 ya ahora sí Sebastián el único que falta que falta bien tenemos listo entonces ¿pueden bajar las manos no más chicos? todos bajen las manitos no pues si no hace nada si no tiene que hacer nada bajen las manos bajen las manos ya seguimos como no hay nada más que 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 construir nos vamos al código vamos a partir vamos a usar dos variables una variable que va a ser la lectura que es lo que se va a leer lo que se lo que va digamos a recibir desde el la entrada analógica y una es una variable int y la otra es un float que es temperatura porque la temperatura va a ser va a salir a partir de una serie de expresiones y hay varias que son divisiones y cosas así por lo tanto sé por eso que lo trabajamos como float y no como entero bajen las manitos todos ya entonces ahí dice la variable lectura va a recibir el valor análogo del sensor y eso como yo les dije acuérdense que estos son dispositivos ah sí este ahora que yo les dije que que un las entradas análogas o analógicas las A0 hasta las A6 creo que es este reciben valores entre 0 y 1023 son 1024 valores de acuerdo posibles combinaciones eso significa 2 elevado a 10 ¿no es cierto? sí entonces ¿de acuerdo? eso es lo que se va a recibir y eso nosotros tenemos que convertirlo hay que convertirlo a una a un valor de temperatura y de eso se nada nada no pasa nada póngale doble póngale doble ningún problema póngale doble bueno sigo eso es tan antes mira mira los numeritos ok ya la variable como dije es para calcular la temperatura a partir del valor tomado por lectura ya y ahora viene en el en el setup el serie punto de input que se supone que vamos a usar el monitor en serie ya y el pin mode a cero que corresponde a una entrada análoga del arduino lo vamos a declarar como input porque va a recibir estamos haciendo paso a paso el código y tratar de ir a explicar así por lo menos lo planteé sigo el pin a cero como dije se define como input y el otro ya se sabe ahora viene el loop lo primero que tengo que hacer es leer leer la entrada análoga que fue declarada como input y eso se lo se lo recibe una variable lectura ¿de acuerdo? hay un cable que llega a la entrada análoga la entrada análoga lo captura y se lo envía a una localización de memoria que le pusimos lectura ¿bien? ¿estamos bien hasta ahí? ¿sí? ¿avanzo? ¿avanzo? ahí está se lee la temperatura pero eso no me da un valor que yo necesite porque no voy a estar midiendo el valor entre 6 y 1023 o sea me da un valor 800 y tanto ¿qué significa eso? no ser 800 grados nada que ver hay que hacer unas conversiones ahora como como esa temperatura como esa temperatura que yo estoy leyendo tiene una escala entre 0 y 1023 o sea 1024 valores yo lo voy a convertir en un factor y por eso hago esta división en una proporción ¿se fijan? ahora yo le puse aquí double porque sucede que lectura es un entero y 1024 también es un entero por lo tanto si yo hago la división así directa me va a salir un valor entero y se van a cortar los decimales por lo tanto eso va a provocar error un error que se vaya acumulando en la medida que voy usando la expresión por eso que le pongo double para forzarlo a que el resultado sea este sea decimal con ¿sí? Profe aquí no es como en Python que uno declaraba el tipo de variable fuera del paréntesis y como que los datos estaban dentro o sea al revés que eso en vez de estar double entre paréntesis esta lectura partió en 1024 entre paréntesis y el double estaba fuera pero que eso también es un error pero me refiero es que lo que pasa es que ah no pero es que hay detalle en Python el slash es una división de si los números son son enteros creo que te sale la división creo que te sale decimal no pero yo me refiero a a declarar la variable no pero es que basta con que una se declare como double esto si ustedes quieren pueden borrar eso lo multiplican por 1.0 se multiplica este número que está aquí porque si yo le pongo eso le pongo el paréntesis ahí lectura partido por 1024 y todos entre paréntesis y eso lo convierte a double eso está malo eso está malo si pero es que es que es el valor máximo lo que 1024 es el número de elementos que hay es una proporción ¿de acuerdo? es un porcentaje ese como equivalente al 1% ¿me entiendes? ok es entre 0 y 1023 los valores que van ¿no es cierto? que son 1024 números ya sigo bueno cuando no hay voltaje la entrada ¿no es cierto? va a ser 0 y cuando hay máximo voltaje máxima temperatura creo que era ciento menos ¿cuánto era? este 125 parece que era ya bueno 5 volts máximo si se puede hacer eso ya aquí tienen que tener cuidado con algo si yo quiero encontrar la temperatura en grados primero tengo que multiplicar proporcionalmente el valor por 5 porque esto me está diciendo ¿no es cierto? como dividir cada grado ¿quién llegó? a Marcelo Marcelo Pérez sí ya lo puse ¿tú lo puedes ir habilitando Carlita? sí para no este entonces yo quiero encontrar insisto este valor está dado entre 0.023 entonces estoy tomando un porcentaje ¿no es cierto? y en este caso lo multiplico por 5 para hacerlo y aquí viene a ver me cambié de pantalla porque no no sé ahí está se multiplica ese valor por 5 el valor que yo saqué de acá y además de eso tengo otro problema sucede que aquí es como que yo estuviera tomando valores solamente positivos entre 0 y 1.023 ¿se acuerda? pero sucede que este sensor toma valores entre menos 50 grados y más 125 120 125 pero siquiera no me recuerdo claro es decir tiene un rango de 175 grados que si ustedes suman 125 más 50 175 pero sucede que los valores yo lo estoy midiendo entre 0 y 1.023 que corresponde a 0 y es como decir ah ya el 0 corresponde a 0 y el 1.023 corresponde a 175 tenemos que hacer un shift un desplazamiento ya un offset si se quieren llamarlo por lo tanto eso equivale a menos 0.5 si lo hacen así tienen que ponerlo de esa manera solamente todo esto que está aquí es para ir haciendo ajustes con la escala yo podría haberle puesto la expresión directa pero no lo hubiera explicado nada ¿me entiende? pero no es la idea ya no me lo importa si lo importante es lo siguiente que tú tienes que primero tomar la temperatura valor ese valor después lo divido por 1024 para hacerlo para hacerlo proporcional en porcentaje a los a un al equivalente como a un grado pero en en porcentaje ¿de acuerdo? después de eso lo multiplico por 5 para este ajustarlo de acuerdo porque lo que yo tengo que calcular es decir bueno si yo tengo tengo valores entre 0 y 5 entre 0 y 5 ¿cuánto es el equivalente no es cierto? para cada uno de los de los grados que voy a medir entonces por eso que lo multiplico por 5 porque es como proporcional y finalmente debido a que ese valor que me va a resultar está corrido porque está tomando valor de temperaturas entre 0 y 175 grados y no entre menos 50 y 125 entonces lo corro en en 0.5 nada más que eso y bueno teniendo eso y al final hay que multiplicarlo por 100 para obtener la temperatura conclusión tenemos ese código es todo lo que tienen que hacer jóvenes esto ya está listo lo último se multiplicó por 100 después hay que enviarlo al monitor serial acuérdense abrir el monitor serial y le ponen un delay para que no no sea no saca tan rápido de medio segundo de acuerdo y una vez que lo ejecuten cuando lo hagan la simulación ya se puede leer la temperatura y para poder ver eso ustedes tienen que hacer clic le va a aparecer un valor fijo así en el y ahí hacen clic en el TMP y este es un es como un dial así que se va moviendo y va cambiando la temperatura que va a estar simulando las temperaturas con las cuales está soportando este sensor a ver pruébenlo díganme si les funciona o no les funciona también ha funcionado funcionó profe usted el precio ya ha dicho que el sensor tenía un rango entre menos 50 y 125 sí pero hasta abajo llega hasta menos 40 nomás en Tinkercam sí es que hay un error es un error no sé eso está claro a mí me tapa un cosito arriba cuando pongo cuando quiero cambiar el cosito me tapa la del nombre no pero corre corre para abajo agarra con el cursor y y arrastra hacia abajo la figura y ahí no te tapa ok me explico lo voy a hacer para que lo vea lo del delay es para que no se no muestre tantos datos solamente para eso en Tinkercam profe y si llega a menos menos 40 grados no habría que cambiar el 0.5 a 0.4 bueno es que a ver lo que pasa es que tiene que ver con el shift con ese desplazamiento que tiene que por eso que le puse 0.5 porque 0.01 corresponde a cada grado se te desplaza y te da mal los valores y yo lo intenté profe dígame ¿se supone que se hagan números enteros? perdón no el número el resultado que me da es una fracción porque al hacer tantas divisiones y multiplicaciones me da fraccionario ah ya o sea mientras mientras el entero salga de 124 a menos 40 está bien si ya miren a ver donde está aquí aquí está el sensor de temperatura ¿cómo irían cambiando? podría ser este poniendo un en el no pero presencialmente está diciendo Pascal ¿ya? lo pones por la ventana le está respondiendo puede traer un encendedor y lo y lo cuanto se llama y lo pone ahí al lado con el fuego que se yo etcétera hay un montón de opciones haces con tus manitos con un pedazo de hielo no puede y le soplo ah era para Joaquín ok no no puede imprimir lo mismo si impide que hay un error mira yo aquí primero esto lo voy a achicar mira lo achico y después lo pongo hacia abajo eso es lo que no sé quién me preguntó antes por qué que le tapaba lo arrastro hacia abajo y ahora pongo el código y inicio la simulación aquí pongo ven cada medio segundo por eso que sale 500 me da el valor y está fijo ahora hago clic aquí ven y no me tapa eso por lo tanto yo empiezo a cambiar y ven y funciona entonces si no te da es porque tienes algún error este ahí en tu código revísalo por favor ahí está el código revísalo aquí lo único que falta ah pero lo vamos a sacar no voy a desplazarlo un poquito para abajo ahí está revísalo Joaquín ven funciona o no funciona claro claro y tiene razón que nos llega al máximo 124.8 fíjense es una es un rango de 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 errores eso por supuesto y acá al otro lado menos 40.23 no alcanza a llegar a a menos 50 y no es lo mismo o sea esta expresión si bien está correcta este probablemente el el simulador el que se el que se cae pues en los valores el simulador 40 en el perdón dime en el simulador si usted hace zoom se da cuenta que la la cosita para cambiar la temperatura solo llega a menos 40 como que en verdad no va más abajo si por eso no da menos 50 ahí dice 40 eso te refieres no no si lo tiras para el por el mínimo dice menos 40 no llega a menos 40 en el otro caso ahí están los 125 claro falta pero es como que el finger cuando tiene cortado claro pero a lo que me refiero yo que no llega a menos 50 llega bien a los 125 pero no llega al menos 40 o sea no llega a menos 50 entonces ahí hay una hay un ajuste de la de la escala que no está funcionando bien pero un detalle estaría roto es que técnicamente si llegara a menos 50 como lo que se imprime en el monitor estaría malo porque la temperatura es menos 40 estaría malo si pues porque la temperatura como de la simulación es menos 40 y como la simulación no llega a menos 50 nunca va a llegar a menos 50 porque estaría malo si pues obviamente pero por eso digo por la expresión que aparece acá lo que pasa es que esto es una es un es un ajuste de una escala es como hacer un matching entre un ¿no cierto? eso lo entiendes ¿ya? no, no lo que voy es como que no me importa creo que nos entendemos pero como que lo hice muy distinto no me importa ya ok bien ahora volvamos aquí a nuestro y aquí Calita ¿estás atenta? ¿viene el primer desafío? sí ya empieza a hacer los grupos ¿de qué se trata el primer desafío? miren que es sencillo usando Tinkercat desarrolla un circuito que haga uso de un arduino y un sensor de temperatura TMP36 conectado al pin análogo a cero o sea el mismo que está ahí para detectar la temperatura visible en el monitor en serie lo mismo que ya está y también encendiendo un LED rojo si la temperatura es superior a 80 grados Celsius o encendiendo un LED verde si la temperatura es superior a 30 e igual inferior a 80 o encendiendo un LED azul si la temperatura es igual o inferior a 30 grados ahí están los pines ¿de acuerdo? y este tienen que pegar la imagen y después envíen el escribir al programa el programa le ponen desafío 01 para que la calita no se no se pierda del octubre 028 ¿ok? ¿profe son 3 LEDs? 3 LEDs no, no 3 LEDs distintos ¿ah? ¿no es un LED RGB? no, no no es un LED RGB son 3 LEDs miren les voy a mostrar les voy a mostrar lo que yo hice sin el por supuesto mostrarle el código porque el código es la es la parte interesante a ver vamos para acá ah bueno ya ya desafío 01 miren miren eso miren que está bonito ¿ven? no se olviden de la resistencia si no van a quemar los LEDs ¿podemos usar el LED RGB normal? o sea el RGB RGB vamos a usar el LED RGB el RGB el RGB o sea el que tiene las tres cuatro pines sí las cuatro pines pero yo no estoy pidiendo que hagan eso ah tiene que ser sí o sí esos tres ya de acuerdo porque es más fácil ya profe ¿cuánto tiempo le doy a los chicos? 10 minutos ya ahí acabo de abrir la sala el desafío ya está visible ya dejé de compartir voy a dejar de grabar también o sea a poner pausa a partir de ahora estamos grabando de nuevo vamos a compartir pantalla ahí estamos bien de repente uno se le trae la lengua eso pasa bueno nos vamos a los siete segmentos jóvenes ¿conocen eso? ¿no? ¿han escuchado hablar de los siete segmentos? ¿el seven segment? no ¿eso es lo que ocupa los relojes? ¿algunos relojes? sí 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 eso es cierto más o menos parecido pero pero esto es más básico es más este espérense un poquito quiero con eso con eso ya ya bueno los siete segmentos son LED son siete LED ustedes ven ahí en la pantalla de la A a la G ubicado de alguna manera y aparte eso aparece un LED también con el con el con el punto decimal que no es no en todo aparece pero generalmente sí también tiene esa posibilidad veamos ahora sí es un display es un visualizador de como dice ahí de siete segmentos seven segment porque ocupa siete LEDs que están como así acostaditos ya para dar una forma que permite que yo pueda representar un código en este caso nuestro código es el el hexadecimal forman como una especie de ocho bien forman como una especie de ocho ¿de qué se trata eso? permite como dije un número decimal o hexadecimal hexadecimal ¿te acuerdan de los de los hexadecimal chiquillos? que no los voy a mandar donde la profe Mariana ¿no? bien ahí están fíjense el objetivo de este display de siete segmentos es que a partir de la iluminación de los leds correspondientes a unas letras que tienen ahí cada uno de ellos yo puedo ir formando números bien digo formando números por ejemplo si yo ilumino la a, la b, la c, la d, la e, la f se forma el cero acá está el uno acá tenemos el dos y así sucesivamente llegamos al nueve ahí están los diez primeros dígitos ahora comienzan los hexadecimales el diez es una a la a la ponen de esa manera así la la definen la b no puede no puede ponerse completo esto porque sería como que si fuese un ocho entonces ponen una especie de b minúscula ¿lo ven? entonces tienen que iluminar la f la g la c la d y la e bien ¿de cuáles farmacias? eso sí que yo no conozco nunca me me imagino que se fiera del turno me refiero ¿no? eso ya ah probablemente nunca me he percatado que sean letras esas cuestiones ya la c aquí tenemos la d ¿se fijan? la d también yo voy a la puesta así como abierta pero eso sería equivalente a un cero ¿lo ven? entonces se pone así la e está perfecto y la f ahí ¿ven? entonces tenemos la posibilidad de nosotros comandar este display de siete segmentos incluyendo un punto decimal que aquí no aparece bien ¿ustedes esto lo han visto? déjenme ver si tengo alguno disponible espérense a ver a ver voy a ver mi caja no, no, no ya este Pascal ya se le el piérdete una Pascal astuto déjenme ver si tengo un display de de siete segmentos a ver yo pensaba que tenía uno yo jugaba y requité jugar un display dos siete dos y parece que no tengo en realidad tiene razón que se llamó carrete a ver a ver a ver si tengo otro por acá la otra cajita aquí tengo uno encontré uno a ver la cámara ¿se ve ahí o no? chicos porque yo no veo nada se ve ese es un display de siete segmentos y ustedes se fijan ahí están las patitas los terminales y cada terminal tiene un está asociado con una letra de esas que aparecen ahí ahora este de acá si ustedes se fijan también tiene el punto decimal ¿lo ven? ya sigamos sigamos como les dije cada segmento identifica con una letra y el que yo les mostré y la mayor parte tiene el punto decimal que es un pequeño led chiquitito de un puntito hay dos tipos de led ánodo común y cátodo común cuando uno lo compra normalmente normalmente este tiene la opción no recuerdo aquí físicamente cómo yo identifico si es de ánodo común o de cátodo común o puede que sea de los dos pero no creo pero en el Tinket si permite ¿de qué se trata eso de ánodo común y cátodo común? ahí tienen los dos dispositivos las dos opciones si ustedes se fijan el ánodo común vamos a partir por este de abajo acuérdense que yo leíste que son displays son led ¿sí? ¿puedes mostrar de nuevo el cosito? me lo perdí eso te pasó por andar ahí este carreteando ¿se ve ahí o no? sí ah es chiquitito sí ¿ves? bueno estos perdón ¿quedó bien o no? ¿quedaste bien enterado? ¿a qué te refieres? ¿qué pasa con el punto Richard? no tiene letra pero se sabe cuál es ¿ok? perdón la calita me contagió ya el punto led ¿cómo? ¿chiquito? ¿a qué te refieres? ah que es más pequeño porque es un led fíjense aquí lo pueden ver ustedes estos son led como largos y este es solamente un led así nomás ¿ven? más pequeño a menos que esté puesto hacia abajo que no tengo idea ¿ok? no profe Mateo le dijo chiquito como Pascal ¿como Pascal? no Mateo dijo ah no sé yo ahí este ¿cuál fue la razón del de ver chiquito como Pascal profe sí ahí no entendí muy bien entonces cada letra entonces sería un número no no cada letra equivale a un segmento no a un número completo ah vale dependiendo claro de eso va a ser activar la letra que corresponde o el grupo de letra que corresponde para que aparezca un número de hecho vamos a tener que hacer una un un práctico de eso no es este por si acaso ok entonces claro si tengo el cuatro voy a tener que activar un segmento otro unos cuatro segmentos para resonar más en cuatro claro exactamente exactamente pero yo le estaba hablando de esto ánodo común y cátodo común fíjense que para el caso del ánodo común yo estoy obligado a trabajar con un potencial aquí que y aquí se le pone normalmente una una resistencia a este punto porque con eso yo tengo que regular la corriente circulante por estos leds de acuerdo pero el punto es que si yo trabajo con ánodo común la pregunta la pregunta para ustedes qué pasa si yo quiero si aquí tengo por ejemplo cinco volts y estos son los terminales que van al arduino ok estos van al arduino es como que si fuese o para otro lado o a tierra no sé pero yo como controlo eso tengo que controlarlo con arduino para decirle que en arduino de repente tengo que ponerle un uno voy a ponerle un cero ¿se fijan? aquí ¿qué significa que si yo quiero por ejemplo iluminar a ver para hacerlo bien simple el uno ¿cómo yo ilumino el uno para este caso? ¿qué tengo que poner si ustedes se fijan el uno veamos volvamos atrás nuevamente en la estructura que tenía el uno es el B y el C ¿de acuerdo? ahí está ya entonces la pregunta para ustedes es yo quiero iluminar uno y tengo un ánodo común la pregunta es ¿qué valor tengo que poner a B a C y a todo el resto para que aparezca el uno pueden escribirlo ahí en el chat poner si no me equivoco ¿perdón? E y F es B y C ¿pero qué valor tengo que poner? uno o cero esa es la pregunta ¿para qué? ¿cuál es la pregunta? el segundo es que me confundo profe con con ¿qué palito es cada cosa? cada letra este es el B y este es el C ¿ok? sí eso es para el uno y el C tengo que mantener iluminado para que me aparezca el uno entonces mi pregunta es ¿qué valor le pongo a todo esto que están aquí para que me aparezca el uno? esa es la pregunta ¿qué valor? sí un uno o un cero porque eso a veces está conectado a un arduino y el arduino son unos y ceros digitales nada más unos y ceros claro sería uno el B y el C y todos los demás en cero el uno B y C y todos los demás en cero para que se ponga un uno un número uno a ver si yo le pongo un uno aquí vamos a hacer algo un poquito distinto a ver si logramos si lo pueden mostrar en en arduino o se lo voy a mostrar ¿con qué? con un con una con algo que ustedes ya a lo mejor te han olvidado profe con el cocodrilo ¿ok? sí no digas ya voy a poner acá la fuente y esta fuente va a ser por ejemplo de cinco acuérdense que eso equivale estoy alumbrando a un segmento alguien me dijo me he preguntado algo sí profe después le pregunto ya tengo esos cinco gol veamos voy a tratar de achicar esto ya ahí está según para iluminar el B estos son los cinco gol me voy por acá me voy por aquí tengo que poner la resistencia porque si no esta cuestión se quema vamos a buscar las resistencias aquí la resistencia ahí y esta resistencia va a valer 220 ohms ¿estamos claros hasta ahí? ¿qué estamos haciendo? estamos siguiendo el circuito pasamos para acá entonces la idea es que el LED B y el C se encienda vamos a usar solamente uno solamente uno para ejemplo ya nos vamos por aquí le ponemos la resistencia que se pone que es la que estaba acá seguimos aquí y según ¿quién fue el Renton? ¿quién fue el que me dijo que tenía que poner? ¿qué tenía que poner acá? ¿un uno? era uno B y C ¿no? como eran uno sí rendido el B y C ¿y qué significa ponerle un uno? vamos a poner el el LED busquemos el LED primero aquí creo que deberán estar los LED ahí está el LED pongámosle rojo este de acá ahí ¿ok? ya y dice B tiene que tener un uno el uno ¿a qué equivale? ¿a un cero o a cinco volt? cinco ¿cuál es en aquí? ¿perdón? cinco volts cinco volts cinco volts entonces nos vamos nuevamente aquí y buscamos la fuente mire ahí también hay un display le ponemos le cambiamos esto a cinco volts y cerramos el circuito ¿ok? ¿qué le pasa al LED? ¿se prendió ¿o no se prendió? ¿o no se prendió? ¿no prendió? ¿qué pasa si en vez de sacamos este esta fuente de cinco volts y esto lo conecto a tierra es decir este tomo este punto ahí y lo conecto ¿qué valor tenía que poner entonces? ¿un uno o un cero? eso le cuesta cero 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 ¿por qué? porque para que pueda si ustedes le ponían aquí una fuente le estaban poniendo por un lado cinco volts y por otro lado también cinco volts ¿y qué significa eso? que la corriente no iba a circular porque fuera como emparejarla es como una fuerza por un lado y una fuerza como un otro lado como un equilibrio ¿me entienden? entonces la única forma para que circule corriente es tirar este punto a tierra por lo tanto para que el aquí aparezca un uno el B tengo que ponerlo en cero el C tengo que ponerlo en cero y todo el resto tengo que ponerlo en unos ¿se entendió? ¿o no? yo se lo expliqué aquí con el cocorrido porque era más fácil explicarlo ¿de acuerdo? ahora entonces es como decir bueno y nos dijo usted que que teníamos que iluminar estas cuestiones claro pero aquí están iluminados pero al revés es como una lógica negativa trabajar con con ánodo común es más complejo que trabajar con cátodo común ¿se acuerdan lo que significa cátodo común ánodo común ¿se acuerdan eso de de los de los RGV ¿se acuerdan chicos? son positivo y negativo ¿no? pero no me acuerdo bien ¿qué significaba? el cátodo común y ánodo común ¿qué significaba ánodo común y cátodo común para un RGV? ¿qué significaba ánodo común y cátodo común? oye se olvidaron oye se olvidaron mutis cátodo común significa acuérdense que todos los leds todos los diodos tienen un ánodo y un cátodo este es el cátodo este es el ánodo cuando yo digo cátodo común estoy diciendo estoy juntando todos los cátodos los comunos ¿se fijan? y cuando yo digo ánodo común estoy juntando todos los ánodos y el RGV que nosotros usamos ¿se acuerdan cómo era? era un un RGV de cátodo común ¿se acuerdan de eso? ¿se acuerdan de esto? cuando yo por ejemplo vamos al aquí vamos a crear un nuevo circuito increíble que ya se les olvidó vamos a poner una ahí está y vamos a poner un RGV esto ya este LED RGV tiene como propiedades que es fíjense de cátodo común no tenemos nosotros de ánodo común por lo tanto cuando yo energizaba ¿qué tenía que hacer? tenía que poner una resistencia vamos a cambiar el valor ¿se acuerdan? 220 ohms no kilos ya y la la control C control B ahí tengo una y por ejemplo usaba aquí después tomaba otra y la ponía acá y la última la ponía aquí ¿ok? este es el rojo este es el azul y ese es el verde y por supuesto el cátodo iba a tierra entonces si yo tenía un Arduino aquí esto iba a un pin digital del Arduino a otro pin digital otro pin digital y el cátodo tomaba una señal desde acá y tiraba una línea vamos a poner de color negro y la ponía a una tierra común ¿se fijan? yo energizaba por este lado un cátodo común significa que los ánodos son los que se le envía se le envía información y no tengo un LED de ánodo común ¿se fijan? no tengo LED de ánodo común aquí tampoco tenemos disponible y de hecho por eso que venden los LED son la mayor parte son de cátodo común por cuanto son más fácil de entender son más fácil de decirle voy a enviar una señal al rojo al verde y al azul del mismo modo del mismo modo volviendo a nuestro a nuestra circuitería ¿a dónde está? aquí yo tengo un display de siete segmentos que es más fácil manejarlo de cátodo común ¿por qué? porque este K- es como ponerlo a tierra este es el cátodo que va a tierra por lo tanto si yo quiero si yo tengo una estructura de cátodo común para poner el 1 simplemente le pongo un 1 aquí en B y en C ¿me entienden? y todo el resto lo pongo en 0 porque eso no ninguno de esos se va es como decir 0 por acá y 0 por acá entonces empate entre 0 no hay corriente pero si yo le pongo un 1 aquí es como una fuente circula la corriente y llega a la tierra un 1 circula la corriente y llega a la tierra y todo el resto son 0 no hay circulación de corriente ¿se entiende la idea? esta se conoce como una lógica positiva y a esto de aquí trabajar de esta manera en que es al revés se le conoce como lógica negativa y no es lo más utilizado ¿se entiende chicos? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? yo sigo o sea puede ser bien pero yo sigo sin sigo con alguna duda entre la diferencia entre los dos entre ponerlo de uno y de otro a ver pero es que mira volvamos nuevamente al cocodrilo esto de aquí es tomar poner una fuente es como decir que esto es lo que viene del arduino los 5 volts el 1 ¿de acuerdo? sí ya y este punto tengo que enviarlo a tierra ¿sí o no? y con eso hay circulación de corriente ¿de acuerdo? es como que yo pusiera aquí un un amperímetro pongamos un amperímetro los medidores aquí están amperímetro vamos a poner un amperímetro este ya lo voy a dejar ahí voy a sacar espérate escape voy a sacar este punto de acá ah ahí está ya y ahora yo voy a tomar este y lo voy a unir ahí y este punto lo pongo ahí ¿ok? está midiendo una corriente ¿lo ven? 14.1 mil amperes 14.1 mil amperes denme un segundito por favor voy a ya ya circula corriente ¿estamos de acuerdo? que tú me preguntaste que tú me preguntaste ¿qué pasa si ahora en vez de poner esta que es una tierra ¿no es cierto? porque pusiste el cátodo a tierra ahora yo hago lo siguiente yo voy a borrar este punto ahí y ahora ¿qué voy a hacer? le voy a poner una fuente la batería y a esto le vamos a poner el mismo valor para que no haya problemas 5 volt ¿ok? y ahora 1 ¿cuánto es la corriente que circula? 0 ¿por qué? porque acá hay una fuente de de voltaje de 5 volt que empuja la corriente que circula para este lado pero acá hay otra otra fuente también de 5 volt que empuja la corriente hacia el otro lado por lo tanto entre ellas se anulan ah vale ¿de acuerdo? sí ese es el equivalente como un circuito abierto es como que este punto mira lo vamos a voy a sacar ahora este esto de aquí y voy a poner y voy a poner este unir estos dos puntos ahí si tú te fijas yo pongo una fuente por acá es como yo le pongo el 5 volt para el caso del ¿dónde está en la figura? esta aquí yo le estoy poniendo 5 volt al B más llega aquí llega al cátodo y se va a tierra llega al cátodo y se va a tierra ¿de acuerdo? ¿circula corriente? no, circula corriente ¿te das cuenta o no? que es lo mismo que poner acá una fuente eso es lo que yo decía recién si yo saco aquí y pongo una fuente como equiparo ¿no es cierto? los que están ahí le pongo 5 volt acá las corrientes se anulan se anulan ¿ya? entonces para el caso del cátodo común el cátodo común significa que esto se va a tierra por lo tanto esto no existe para este caso para el cátodo común ¿te fijas? eso es negativo tierra este punto el cátodo va conectado a tierra el cátodo va conectado a tierra y aquí tengo que el cátodo está conectado a una fuente no va a tierra entonces sacamos esta fuente ¿de acuerdo? y ahora conectamos ahí se circula corriente ¿ah? ahí se circula corriente así ahí circula corriente listo circula corriente ¿ací está? claro pero si la hago para el otro lado que estaría como en contra del cátodo exactamente eso eso es todo vale ya sigo espérense un poquito ¿la van los cambios? no ya entonces el más común como digo es de cátodo común porque es más fácil si yo le digo yo quiero alumbrar esto alumbrar algún segmento voy al digo ah ya voy a poner el pin B y en el C le voy a poner un 1 ¿no cierto? que es como que tiene sentido eso para que se alumbre porque le estoy dando energía si yo uso el ánodo común tendría que hacerlo todo al revés y horrible ¿me entienden? bueno vamos a ver ¿qué tenemos? el Tinkercad tiene un 7 segmentos que aquí lo vamos a ver vamos a buscarlo acá aquí nos aparecen los comunes y vamos a buscar aquí cuando dice todo ahí está se llama visualizador de 7 segmentos entonces esto hay que ponerlo ahí listo fíjense acá yo especifico esa es la gracia que tiene el Tinkercad ¿con qué voy a trabajar? si es con ánodo común o con cátodo común entonces ¿qué tienen que hacer ustedes? cátodo común ¿de acuerdo? y se voy a seguir mostrando porque todavía falta ahí está ¿ven? ahí está lo que les contaba recién ya lo entienden supongo pero ahora ¿cómo se configuran los terminales para que esto funcione? bueno ahí están los numeritos o sea las letritas perdón pero lo que interesa es esto porque aquí nos dice cuáles son los pines los terminales si ustedes se fijan hay dos puntos que están así como vacíos ¿y cuáles son esos puntos vacíos? corresponden a si va a ser de ánodo común o de cátodo común lo que voy a como lo que voy a usar cuando uso uno el uso no se toca ahí además de eso aparece este punto que corresponde a un punto decimal que no aparece acá pero también viene se van se van se van entendiendo entonces si se configura para ánodo común yo tendría que usar una cosa así ¿y por qué? porque el ánodo común acuérdense de acuerdo con esta figura que aparecía por aquí a ver profe profe ahí está sí dígame entonces el puntito ahora que lo pienso era para saber si la figura está para arriba o no no lo que pasa es que eso se usa normalmente cuando yo tengo unos unos paneles que vienen uno dos tres cuatro por ejemplo de acuerdo display cuatro display siete segmentos entonces yo tengo puedo poner por ejemplo cinco puntos tres veintiuno ¿me entiendes? o doce ahí sería uno dos puntos tanto ¿me entiendes? es para representar un número nada más y el punto siempre abajo porque los puntos decimales se ponen así o no o tú has visto que un número arriba no no cierto me refiero a esto este sí sí lo entendí ah profe la otra cosa que le iba a preguntar que se me ha olvidado antes que antes que te mira este es un panel ¿lo ven? ya acá hay bueno estos son de a ver voy a poner imágenes mejor para ver todas las que hay aquí ¿ven? ese por ejemplo un panel de dos ¿lo ven? y todos tienen ese puntito ¿por qué? porque permite que yo pueda usar un número y ponerle el punto decimal aquí o ponerle punto decimal acá ¿me entienden? esa es la gracia ahí tengo otro incluso tiene esos dobles puntos que no sé se manejarán eso va a poner una hora parece como para poner los milisegundos también puede ser también ¿ok? y aquí pregunta me voy a hacer eh profe por ejemplo nosotros hacemos como tres desafíos así por ti dos vamos a hacer hoy día claro pero presencialmente ¿cuántos alcanzaríamos a hacer? capaz que alcancen a hacer el segundo presencial ¿por qué? ¿te has preocupado por algo? no porque me imaginaba que nosotros por el Tinker Car lo hacemos súper rápido pero presencialmente quizá podríamos no podríamos hacer tantos desafíos eh no porque ahí trabajaban los cuatro y eran grupos tenían que organizarse y tenían que hacerlo rápido ¿cara ves? se quedaban cosas para otro para otra clase ¿no es cierto Carlita? la verdad es que sí muy pocos alcanzaban a hacer todos los y tenían que armar los desafíos claro había que armar programar y teníamos que revisar primero antes de que lo intenten porque si no podíamos hacer cosas al mismo tiempo uno podía programar mientras el otro conectaba todas las cositas claro y el otro le buscaba a los cabros ahora el detalle nomás era que cuando ustedes en presencialmente tenían esta cuestión tenían los cables había una un enreo yo ahora lo traté de estar bonito en el Tinker Car y yo se vuelve a ser venado y yo no sé cómo lo haría en presencial claro justamente el orden es tremendamente importante por eso que esto ayuda mucho a entender los circuitos créanme que si ustedes lo hacen así presencialmente esto van a tener altos problemas porque lo más probable es que se equivoquen un cable si imagínense una tarjeta pequeña que no mide más de 10 centímetros de lado por 8 por 7 no me acuerdo cuánto es la dimensión de esto y están metiendo cablecitos ahí profe y si fuera presencial tendría que revisarlos en el momento o algunos algunos se arriesgaban los revisaban y decían no sé esto está bueno ¿de acuerdo? pero si se equivocan por ejemplo este display yo les voy a contar una historia que siempre las cuento había un estudiante no voy a decir su nombre por supuesto muy buen estudiante y en ese momento hicimos una práctica ahí en la en lo que nosotros le llamábamos la sala verde que era la del 9000 9001 parece que que tenía una acústica horrible llevamos todos los equipos porque parece que nos ocuparon la sala esa vez nos ocuparon el el yankahue nos echaron de ahí tuvimos que ir allá con todo nuestro con todo nuestro equipamiento y justo nos tocó el display de 7 segmentos había que hacer un circuito para energizar esa cuestión para que funcionara yo hice mi circuito lo tenía listo entonces y a todos los grupos les pasé un uno de estos displays y llega y ese chico me dijo profe ¿sabes qué? parece que no funciona está malo no sé a ver tomé su su display pongámoslo aquí en mi circuito lo inserté en su lugar así como este yo tenía el circuito listo todo y y justamente no no prendió ningún ninguna de estos de estos displays de estos led ¿de acuerdo? yo te elegí a ver voy a probar con uno que tengo yo acá llegué agarré uno mío lo puse funcionó entonces ¿está malo el tuyo? ¿y cómo? ah dijo ¿estará malo entonces? me lo pasó mal no lo sé puede que esté malo a lo mejor yo te lo espanté para hacer uno malo porque ustedes saben que a veces estos vienen vienen con fallas vienen de allá de la China y podía pasar cualquier cosa bien pero le dije ¿podría traerme tu circuito? ya aprofame me trajo su circuito me mostró su circuito y me lo mostró así sin estar resistente tiró los puntos a tierra no dije ¿a dónde está la resistencia? ¿te lo echaste? murió calladito no le puso la resistencia era una de cátodo común no era de anodo común era ese simplemente llegó y tiró a tierra no más se le olvidó que tenía que poner una resistencia cuento corto murió por lo tanto hay que tener cuidado cuando uno implemente este tipo de cosas puede pasar aquí no va a pasar nada no se van a echar a perder no se van a echar el simulador pero en la presencialidad sí lo pueden me dio pena porque le dio vergüenza pero era lo que pasó nunca más nunca más se echó algo así que y es un excelente estudiante ayudante y todo así que bien pero pasan las cosas a veces uno tiene que pasar por las por las situaciones para que sepan para que nunca más le ocurra acuérdense que nosotros hemos contado con la hemos contado con la Carlita que de repente sale sale este sale hasta humo ¿no cierto Carlita? que recuerdas no voy a no voy a comparar ayudante por favor no me este este Pascal está extraño trata de de buscar ahí pelear Pascal si así es pues bueno sigamos entonces queda claro ustedes lo que tienen que hacer ahora a continuación les quedó claro este punto ah lo que les contaba este es el ánodo común corresponde a este pin al de este lado ahí está el puntito ¿se fijan? esto no lo vamos a usar no vamos a usar este estilo cátodo común vamos a tomar la el cátodo y lo vamos a conectar con una resistencia ya que aquí están los valores para TinkerCat 100 ohm pueden ponerle 220 si quieren ¿cómo escriben las letras del rey? ya y pero la realidad en la realidad en la presencialidad en realidad se usan resistencias de un kilo ¿por qué? porque sucede que claro este porque sucede que a veces con 100 ohm también se lo echamos 220 ohm 300 no me acuerdo cuál es el valor pero esto es lo que nosotros le decíamos usen esta resistencia aquí en la en la virtualidad ustedes pueden usar una resistencia si no y no hay problema ¿de acuerdo? ya sigo entonces queda claro la práctica 2 es la siguiente como dice ahí la configuración cátodo común eso significa CC o como en cátode ya con el siguiente circuito se pretende ver el control de los 7 segmentos y el punto decimal comenzaremos con este último solamente el punto decimal armen esto ustedes dirán oiga profe ¿y a dónde va este punto? yo podría ponerlo si ustedes se fijan este va con S ese va con S ese va con S ese va con S y este punto que está aquí no hay si ustedes lo ven acá tiene 5 tiene 5 esta es la parte de perdón está al revés aquí 5 5 pines la pregunta es el quinto pin ¿a qué corresponde? el pin el quinto pin corresponde a este punto decimal este no tiene lecha estos todos tienen lecha excepto esto que el el ánodo común que no se va a usar ¿de acuerdo? entonces aquí a lo mejor debería haberlo puesto directamente conectado acá pero lo conecté también permite que yo pueda conectarlo ahí miren por ejemplo yo voy con un cable voy a poner un colorcito de color mora miren yo puedo ponerlo ahí o yo puedo ponerlo ahí ¿lo ven? dot point punto decimal o sea decimal point perdón ¿se fijan? entonces yo puedo ponerlo ahí y ahí lo saco y lo llevo para otro lado que se llevan de ser ¿ok? profe ¿bien? profe ¿sí? yo no estaba haciendo eso yo estaba yo estaba yo había entusiasmado y había había todos los cada uno de los de las letras ¿o no? sí pero ¿quieres saber para después? pues de ahí primero yo ya estaba yo ya estaba haciendo un circuito así estaba conectando literalmente todos los todas las letras ¿pueden tener que hacerlo? sí tienen que hacerlo pero todavía no apurémonos el AC y el CC no son simplemente distintas configuraciones nomás es justamente para la gente antisistema los que trabajan con la lógica negativa usan el AC los que trabajan con la lógica positiva usan el CC punto ¿ok? Joaquín nosotros vamos a usar CC ¿bien? por lo tanto vuelvo nuevamente a mi a mi circuito armen eso lo único que van a hacer ustedes aquí y si ustedes se fijan ahí está la resistencia 220 conectado para negativo cátodo común el año pasado yo tenía un dibujo y lo cambié ¿ya? porque tomé este punto y en vez de ponerlo ahí lo puse ahí entonces es un error ya sigo teniendo eso para el control le voy a poner el código eso y quiero que me digan ¿qué es lo que se ve? ya hágalo rápido escucho por favor tiene que armarlo de nuevo no 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 deja ese ahí no lo no lo borre porque lo vas a ocupar a ver a ver al final acuérdate que en el Tinkercat tú estás ahí por ejemplo yo no quiero borrar este simplemente me voy acá y comienzo uno nuevo y ahí quedó ¿te fijas? así que ya tengo todas las letras conectadas pero claro con el código puedo agarrar nomás y hacer funcionar el único que tengo exactamente solamente eso y da lo mismo el resto en realidad no va lo bien con la resistencia de 100 ohms se explota el sí me pasó lo mismo ah le pasó lo mismo sí murió el 700 en serio sí con resistencia de 100 se rompe con el 220 no me engañó yo le creí que con 100 ohms nos iba a quemar igual ¿qué pasa si eso hubiera pasado en la presencialidad? me dicen profe está mal el 7 segmentos no está bueno porque yo los pruebo antes así que se los echó tienen que pagarlo ¿y cuánto cuesta? ajá vamos a ver cuánto cuesta un display de 7 segmentos Luca en AliExpress Luca en AliExpress en Wish aquí Mercado Libre de 1200 ah esto se vale como 200 pesos en el exterior 200 sí 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 va a valer como 200 pesos en Finlandia ah los con los chinos 50 pesos en Wish pero ahí se demora mucho pero yo se los voy a pedir para tener margen de rato el código el código el código el código ya 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 ahí está profe ¿y? el segmento de arribita se me ve más opaco que el resto yo no sé por qué no profe profe ¿de cuánto es la resistencia? de 220 ohms ohms no va a ser kilos porque de kilos ahí sí no se ve muy por lo corriente ah yo al de abajo lo había conectado tierra no sé por qué hágalo 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 ¿cuál es el resultado? pero ¿qué pasó Javier? ¿qué te pasa con el? es que conecté todos los segmentos y el de arriba el A siempre se me ve más apagado se ve más apagado cuando le puse mucha mucha resistencia porque me dio que se quemara ah bueno sí pues se apaga por supuesto porque es menos corriente acuérdate que ese corriente tiene que subirse en todo ese de hecho salía apagado cuando le bajé la resistencia claro se encendió pero como a media ¿y el único? claro Rolfén ¿se debería prender? ¿qué es que se aprende? pues a la pregunta ¿cuál es el resultado de esto? eso es lo que yo quería que ustedes vieran así que este circuito nada seguro que no aparece nada no se me prende nada le puse dos y lo conecté a ver yo voy a buscar el mío creo que está arriba no, no, ese no es este ya este ¿cómo no se ven nada? ahí está conectado iniciemos la simulación observen como que nada como que nada justamente parpadea el punto justo eso es ¿por qué? porque le estoy dando con este código le estoy diciendo dado que el pin mode el fíjense que yo uso el dos aquí para iluminar el el DP ¿de acuerdo? el punto decimal puedo usar ahí o puedo usar lo opuesto ahí da lo mismo ¿de acuerdo? eso es lo que le decían antes y aquí le digo que como es digital póngale un alto espere un segundo póngale un bajo espere un segundo ¿eso qué significa? intermitencia ¿ok? ah, termino funciona ¿te lo echaste? fíjate fíjate si está en anodo común si está en anodo común no te va a funcionar o sea, lo tengo arriba el pero fíjate pincha el sí, lo tengo acá todo el siete segmentos acá todo el bracito verde lo tengo que tal ¿quieres compartir? eh, bueno ha conectado ese el Joaquín Florent su tierra el DJ Marcelo ¿se lo echó? sí, sin funcionar ¿te lo echaste Marcelo? ¿me acerco una resistencia de 120 estará bien? con 220 sí de hecho pero profe profe no funciona una vez por ejemplo si me explotó una primera vez en la segunda no, tiene que poner otro ah por eso me había explotado la primera vez yo lo había robado al no lo había puesto en el pin 2 nada que ver pero eso no funcionó ya me imagino esta clase presencial entonces lo que quiero que hagan ahora los que ya lo hicieron esto quiero que extiendan el código este mismo pero para que ahora primero se prenda el punto ¿no es cierto? eso y luego aparezca el 1 solamente el 1 prendió apagó y vuelta nuevamente punto decimal prendió apagó y luego el 1 prendió y apagó a ver ahora si funciona profe ¿a qué se refiere con el 1? el esto la letra B y la letra C ahora tengo que prender el a ver los conecté todos así que debería debería ah tú los conectaste todos yo ya conecté todos así que tendría que ver cuál pin va el B y el C sí ¿cuál es? este es el B el B y el C corresponden a ver a hay que ver esto de acá esta S tienes que poner este el B y el C esos son los que tienen que ponerse en 1 para que se prendan estos dos y el resto tiene que estar en 0 ¿qué se quedaron sin LED? Pascal ¿ya te echaste cuántos LED? ni uno ¿en serio? tiene que hacer lo que dijo que se prenda el 1 y dice el punto primero que aparezca el punto se encienda se apague luego el 1 se encienda se apague y se repite ¿ok? ¿ok? este Pascal ¿pero cómo sería los tres en el mismo tiempo ¿no? tengo que me imagino que tengo que conectarlo con cables ¿no? sí con cables tiene que ahí ya ¿puedo ponerlo? ¿puedo ponerlo en la diapositiva del precio de los pines de los pines ahí está no pero más adelante hay uno con los para conectarlos al arduino ¿no? no pero el que ah sí pero eso bueno sí se puede se hace hecho viene a continuación porque hay otro ejercicio que viene a continuación esa ahí está esa es la tabla es que aquí yo estoy usando el pin 2 que usé hace rato para o sea recién para el punto decimal lo estoy cambiando al A ¿te fijan? ya no estoy usando aquí el el punto decimal el punto decimal puedo usarlo cuando quiero puedo usar el 9 o el 10 y así mantiene el orden ¿ok? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 el 9 sería para el para el decimal así que se necesita entonces bueno aprovechen entonces de hacer esto ya que están ya ahí está bueno eso es lo mismo háganlo rápido porque si no no va a alcanzar ah bueno igual le da que les queda como tarea profe dime ¿cómo hago para aprender al mismo tiempo? ¿para qué? aprenderlos al mismo tiempo o ¿cómo tiene que ser? ah en código no pero para aprenderlos al mismo tiempo o sea ¿cómo aprender uno y después otro? no no se prenden los dos de una sola vez y eso lo que pasa es que es casi simultáneo no es que sea no es paralelo a la cosa primero de acuerdo con las instrucciones acuérdate que este es un código ya que es esto por ejemplo aquí lo estoy diciendo que imprima que escriba que le envía al dos el valor alto pero también le puedo decir digital write por ejemplo cinco alto ¿no entiendes? sí y el tiempo entre esa instrucción y esa otra instrucción nosotros ni siquiera la vamos a percibir la vamos a percibir como que si fuese una sola ¿lo hiciste Santiago? sí sí ya lo hice bien ya ¿por qué? no sé si se ve ya ¿tiene que aclarar o qué? pero ¿por qué cuando uno inicia la simulación como que el el panel como que se atenúa y la luz como débil? ah porque es como una inicialización es un problema además de la del tinker que es como trabaja ah ya vale vale por ejemplo mira aquí yo cuando inicio esto ve ahí ya partió al tiro ¿me entiendes? pero pero es porque el circuito es muy sencillo pero cuando ya son más cosas incluso uno podría aquí poner en el setup todos los los digital writes de todos los hay que ponerlo en low para que aparezca y darle un tiempo para que primero estén todos apagados y después empiecen a aprender ¿ok? bueno hagan este ejemplo ¿y cuál es el objetivo de este ejemplo? escribo un código para que por pasos de un segundo aparezca cada dígito partiendo desde cero les voy a mostrar el circuito no el código el código tienen que hacerlo ustedes vamos a ver ¿qué tal? ¿Tenemos que hacer poco? Aquí está, este es este Tienen que hacer esto, miren Si ustedes se fijan, es más fácil Poner este Arduino En esta posición, basta con que uno lo vaya Girándonos aquí, porque así Se ordena mejor que ponerlo Acá abajo, también lo pueden hacer Pero bueno, yo ejecuto Esto, observen, cada un segundo Observen Se apaga todo Oh, he hecho perder el código Ah, ya sé lo que pasa Le puse un kilo A ver Ahí está, la vamos a sacar de acá mejor Ahí Yo se lo arreglo Matías Riera, bien Matías Bueno Tu Tu intención A ver, veamos ahora A ver No Entonces está mal Está mal el circuito Le puso Le puso Ah Le cambié el modo Ah, sí Tienes razón Puede ser ciudadano común Tienes toda la razón Bien, gracias A ver Uf Ya no deja cambiar Vamos a sacarla nomás Fuera ¿Ela esa murió por alguna razón? Sí Está muerto Vamos a buscar este El 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 visualizador Ahí está Está como ánodo común Pongámoslo en cátodo común A ver ahora No Es que A ver No sé si tengo código en realidad A lo mejor no lo tengo con código Ah, no Esta es una prueba de entrada Nada que ver Claro Esta es para la prueba de entrada El próximo Del próximo viernes Gracias Ya No voy a No voy a poner nada más Ya Era eso Por eso Gracias profesor Se lo agradezco mucho Ya saben Lo que quería preguntar En la próxima Ya Ya saben Espérense un poquito Vamos a buscar el circuito Vamos a buscar el El ejercicio Ok Claro Poder aprueben Chao Vamos a buscarlo Vamos a ver A ver Aquí ¿Dónde quedó? Claro La prueba de entrada Mira El otro no lo tengo No lo hice Qué raro Si lo hice No me acuerdo que lo hice Pero en todo caso Ese circuito Igual servía O no Si No Si es que es el código Si está Nada más Que eso No quería Es que no quería mostrarle el código Por eso Pero no lo voy a hacer No No lo tengo No lo tengo Puede que lo haya Lo haya cambiado Reemplazado Borrado No sé qué cosa hice con eso Ah Esta Aquí está Ah Este sí Este sí A ver ahora Y le puse un kilo Ah Pero parece que funciona igual Veamos A ver A ver A ver Ahí sí Pues miren Eso era Ven Esa era la salida 9 0 Ojo No No sigue con el ABCD Solamente los Los decimales ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el código Chicos? ¿Me hicieron? Yo sigo Haciéndolo Lo está haciendo Sí O sea Estoy haciendo Como que Con un En todo caso En el Prezi Está el código Pero yo se lo voy a mostrar acá Miren ¿Le puede dar un ratito? Para intentar hacerlo nosotros Ya Ok Les doy un ratito Ah Profe ¿Se podía poner eso? Perdón O sea Un digital Right Un número Como Otro número Como Ah Sí se puede Ah Yo lo estaba haciendo Un montón de digital Right Digital Right Recién en el Dodis El Santiago Creo que ¿Lita? ¿Cómo se pone? Cuando pongo varios O sea Tengo que Pero espérate un poquito Que me dijeron que Todavía no No pusiera código Así que Entonces Lo escribo Claro Lo hizo con un Wild ¿Te funciona bien? ¿Pascal? A ver Voy a dejar de compartir Para que Pascal Comparta su obra de arte Ya Pascal Dale Comparte tu código No muestra el código Muestra solamente el display ¿Ok? Dale Pascal Astuto Ajá Ahí va A ver Ya Dale Pero Pascal Yo no veo las lechas Los numeritos El programa O sea Ejecuta el simulador Eso es a lo que me refiero O sea Lo está ejecutando Y no se ve nada Está pegado A ver No estoy A ver un momento Está pegado Yo no veo nada A ver si No sé ¿Qué onda? ¿Ahí sí? No No ¿Se ve? Será porque está muy lento Toda la internet Puede ser Ando con internet De celular Siempre Y anda medio raro A ver Pero cuando Cuando ustedes Veían mi Mi código O sea Mi display ¿Se veía bien o no? Sí, sí El mío se veía bien Pero el tuyo Pascal Se ve horrible Ahí se ve el tinker ¿No? Sí, pues Si yo lo veo Pero Pero no veo Que comience Eso El punto ¿Voy a empezar? ¿Y por qué el punto Si el punto no va? Ve ahí ¿Te puse de todo ya? No me Pero es inicio en todo ¿Sabes lo que yo veo, Pascal? ¿Sabes lo que yo veo? ¿Qué? Solamente una barrita Que se va Que va dando vuelta Arriba La B La C La D La E La F Y ahí se terminó Debe ser por el internet A lo mejor Puede que sea Chicos, ustedes ¿Lo veían bien Igual que yo o no? Sí ¿Ah? Va como a salto Entonces Veo que prende El de arriba Después de Exactamente Como que va dando vuelta Como que está dando vuelta Como que está dando vuelta La rayita ¿Está seguro que está bien Pascal? Ah, no, pero ¿Hay que encenderlos Todas a la vez? ¿O hay que encenderlos No Hay que aparecer El cero El uno Después el dos Después el tres Ah Vale, no, no entendí Mario Entonces Toma Es que como Están los pines Del uno Del dos Al diez También Entonces pensé Que eran los pines Por eso que dijo Dijo Pascal Usé un guay Dijo Chuta Qué raro Eso era Era un gusanito Profe Entendí mal Entendí mal Ya Pascal Tranquilo Tengo una duda ¿Hay alguna forma De prender Varios al mismo tiempo? O sea Varios en una sola línea Me refiero Y no hacer como Claro que sí Pues mira Ahora voy a mostrar El código Voy a mostrar el código ¿Ok? ¿Están viendo mi código? ¿Están viendo mi pantalla? Sí Ya Código Miren Primero Pongo Yo creo Y que yo creo Y creo unas funciones Para hacerlo más corto ¿Qué significa eso? Significa que Yo creo Un void display ¿Por qué Puse void? Porque esto no retorna nada Solamente le dice Que envíe señales Al 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 Digamos Al siete segmentos Y tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Que son los siete segmentos De la A hasta la G Por lo tanto Ese display Le digo que Que Aquí Estos son los pines Correspondientes Al ¿Cómo se llama esta cosa? Al arduino El dos Con el A El tres Con el B El cuatro Con el C El cinco No Si eso no se ha pasado Si eso usted Se supone que Que O sea Ustedes lo pueden hacer De otra forma Pero yo lo hice Más 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 cortito Era sencillito Ay 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 No Sin comentarios Bueno Entonces ¿Qué pasa? Fíjense Yo creo una función Es que las funciones Todavía nosotros No las pasamos En C++ Esta solución Que puse yo aquí Era Este Era Era porque Estoy con esto Estoy adelantando Un poco El código Esto tampoco En los cursos anteriores Cuando se mostraba Esto Tampoco estábamos Hablando De De Digamos Tampoco estábamos Hablando De 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 que estábamos Justo con el C++ En este nivel Entonces Yo le decía Vayan aprendiendo Cómo se hace Crea una función La display Le asigno A cada uno El valor Del A A cada uno De los arduinos De los pines del arduino Uno de los De los segmentos Listo Después creo Un número Fíjense aquí Int Y Entonces ¿Qué pasa? Este es el El número Es el número Que yo voy a visualizar Si Y es igual a cero Pongo en display Los Uno 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 Cero Correspondiente Para que me aparezcan Todos los 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 Siete Los segmentos Correspondientes Para que aparezca el cero Si Y es igual a uno Y le voy poniendo ahí ¿Se fijan? Este es el A Este es el B Y el C ¿Se acuerdan de eso? Este para el 2 Ahí están todos los códigos El 3 El 4 El 5 El 6 El 7 El 8 Y si no Es el 9 No hay más Esto se puede poner Al principio Al final Da lo mismo Las funciones Y aquí viene el setup Miren Pismo de 2 Le digo que Lo defino Como salida Todos son salidas Porque son Todos Que van a enviar Señales Al Al 7 Segmento Y ahora Hago un loop Por i Desde cero Hasta menor que diez Que vaya Poniendo Igual cero Después Igual uno Entonces Le va desplegando Ahí está Mire que fácil salió Nunca había visto eso De hecho pensé que El void display El void número Habían reemplazado El setup Con el loop No 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 Creé Uno puede crear Funciones Eso lo vamos a hacer En C++ En las próximas clases ¿De acuerdo? No Aquí está el loop Esto Yo puedo poner Esto de aquí Lo puedo poner abajo Si quiero ¿De acuerdo? Hubiera sido Más extendible Es que como Puse los otros dos Primero Quedamos Sí No se me ocurrió En realidad Bueno ¿Puedo hacer el código? ¿Ah? ¿Puedo hacer el código? Pero si está acá ¿Está aquí? Ahí está Pero Ah Escrito Ah Como punto y no Claro Ya Bueno Código Aquí Pero estoy haciendo Con puros El 6 ¿De hecho? Es que si no Te sale el código Muy grande Si es el detalle Ya Lo voy a poner aquí Este Voy a poner ¿Qué le pongo? Pascal Porque Pascal lo pidió ¿No es cierto? Y lo voy a subir Entonces le voy a poner Siete Segmentos Pascal ¿Te parece Pascal? Me parece correcto El 28 Lo guardo Y lo voy a subir Enseguido Ops A ver si me Profe El Y más Más Se refiere a que va sumando Uno en cada vuelta Uno para Claro Exactamente Ya Voy a tener que Partir de nuevo A ver Cerramos Voy a abrir de nuevo Acá Y Degrado Info 083 Grupo 1 Aquí activo la edición Pongo en la semana 09 Ahí Le añado Una actividad Y le voy a poner aquí Un archivito Todo Archivo Y ese nombre Le voy a poner El mismo Este De Pascal Así que ahora Todos tienen que poner Pascal Este Con código Agradecimiento Pascal ¿Ah? Profe ¿Ah? Se puede Poner en una Digital Write Hacia varias cosas ¿No? Una Como a B Como a C Como a High ¿O tengo que separarlas todas? Ah Eso era lo que yo le había preguntado De Nante Lo que pasa es esto A ver Les cuento Eso Esto es una instrucción Pero yo no lo puedo Como una instrucción Es una instrucción ¿De acuerdo? Miren Pongamos una Hagamos una O sea Cambiemos esto Supóngase Pongamos una sola Para Para probar Yo en realidad Nunca lo he hecho así Porque trato de hacer Lo más ordenado posible Se puede escribir así Como lo enviaron No tengo que separarlo Ah No 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 Porque solamente Acepta uno Ah Vale Tengo que Ah Ya No Pues el Digital Write Tiene Tiene una estructura No puedo hacer Una cosa así Pucha Profe Ahora tengo que escribir 500.000 Digital Write Ahí está Lo dejo igual Bien Bueno ¿Qué va a quedar Para ustedes? Jóvenes Miren Después de esta práctica Que van a tener que hacerla Y la traten Usen este mismo código Por si acá Da lo mismo Desafío dos Usando el circuito De las prácticas Que es el anterior Ahí está Igual Lo mismo ¿Qué van a hacer? Escribe un programa Para que al escribir En el monitor En serie Un número Entre serie y nueve Este Aparezca En el siete segmentos Consideraciones Al escribir El código Dado que se usa El protocolo De comunicaciones Del monitor Para leer Desde el teclado Se comprobará Primero Se hay información ¿Y cómo se hace eso? Eso If Serial Punto Available ¿No es cierto? Si está disponible Eso Punto Si es mayor Que cero El serial.read Se envía mensaje Revisen eso ¿Ya? Le preguntan Si es profe De CPECH ¿Perdón? Preguntaron Si es profe De CPECH No entiendo No hay nada Pregunta CPECH ¿Qué te refieres CPECH? ¿El PREU? A ver No entendí ¿Quién? ¿CPECH? ¿Quién es profe De CPECH? ¿Por qué? ¿Por qué le preguntan Eso? Yo no entiendo Qué cosas me están Preguntando Pero lo que le estoy Le voy a mostrar El desafío Por supuesto Sin mostrar El El A ver Dicen que es Un preuniversitario ¿Qué tipo De preuniversitario Del CPECH? Como el Padre Galía Preguntan Si es que usted Es profe Del CPECH No, 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 no No, 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 no Desafío dos Aquí está Miren El El circuito Va a ser el mismo ¿Ok? ¿Y por qué me preguntas Si es un profe Del CPECH? Seguramente Donde tiene fijado En La barra de marcadores Del CPECH Ah, eso Es que lo que pasa Era porque Alguna vez Mi hijo Estuvo en eso Pero Ya no está Él está Ahora en el Pero al Lirio Ya, miren Inicio simulación Ah, pero aquí Uf No lo voy a poder No lo van a poder ver Espérense un poquito Voy a Voy a tratar de De Voy a tratar de Voy a dejar de compartir Un poquito Espérense un poquito Tiene que subir El Tengo que poner Tengo que subir El Justamente El monitor El monitor Pero igual Hágalo así No, pero Espérense un poquito Casi Son Barça Sí, oye Sí, son muy espillos Estos chiquillos Y ahora sí Miren Ahí está ¿De acuerdo? Ya Inicia la simulación Bien No aparece nada Yo pongo El 5 Presiono Enter Y me aparece el 5 Ta, 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 ta Eso es lo que tienen que hacer ¿Se entendió? Si pongo el 8 Ahí está ¿Lo ven? Si pongo el 3 Ahí está Si pongo el 0 ¿Quedó clarito? Eso es lo que tienen que hacer Y para eso Ah no Pues no está para apagarse Tendría que tener un botón ahí No sé qué cosa Bueno Pero averigüen Investiguen Investiguen ¿Cómo se hace? ¿Por qué? El input Se hace igual Que en el Semanmás ¿Cierto? Ah Sí Sí Se parece Miren Ya Voy a Voy a correr un poquito Para que vean algo Ahí están los Pins Models Eso ya lo conocen Ahí está el display ¿Se fijan? Es lo mismo El look Miren If Serial punto de la ley Mayor o igual que cero Lo mismo que les dije antes Mensaje igual Serial read Si el mensaje es cero Display Y eso Todo Ya No les pongo más Ahí está Chao Ok Seguramente que le sacaron Una foto a estos cabros Ya Ya chiquillos Estamos terminando la clase Son las trece Cero cero Justo en la hora Así que voy a dejar de De compartir Profe Suba el código ¿Cuál? Ah El anterior El anterior Lo dejé Parece Espérate Ahí ¿Todos saben Cuáles son sus grupos De trabajo? ¿Todos saben sus grupos Chicos? ¿Todos saben sus grupos? ¿Todos saben sus grupos ¿Todos saben sus grupos?